Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano y acá estoy con mi esposa Paige. Estamos en la ciudad de Clisa, en Bolivia. Y Clisa es una de las ciudades que empezamos a orar hace un año y medio atrás para poder plantar iglesias. Hoy tenemos un pequeño ministerio con chicos, pero Clisa no es la única ciudad. También estamos orando por tres ciudades. La gran ciudad de Cochabamba, Punata y Tarata. ¿Cómo empezamos nuestro ministerio? ¿Cómo empieza nuestra visión? Como te dije, empezamos con ministerio para chicos y después una vez que los empezamos a disipular vamos a las casas donde los padres pueden escuchar el Evangelio y ellos mismos abren las puertas de su casa para la comunidad, para que podamos alcanzar a toda la comunidad. Y ahí empezamos un grupo pequeño y del grupo pequeño empezamos a decidir si comenzamos una iglesia. Esa es más o menos nuestra visión acá en Cochabamba. Les pedimos que sí se acuerden de que estén orando por nuestra familia, nuestro ministerio y lo que estamos haciendo acá en Bolivia. Gracias por ver el video.